Y estamos terminando la jornada aquí muy cerquita de Azul, de la capital del partido. Estamos en el establecimiento La Encarnación, donde hace instantes finalizó el gran remate de Cabaña 3T y Don Carlos, de la familia Tavanelli y de la familia Guzmán. Con un conjunto de vaquillonas más que importante, arriba de 200 vaquillonas que se subieron comercializando, a excepción de los remates anteriores en Los Corrales. Ahí, con el móvil de Galicia Rural, el móvil junto con Norberto Chapacase, Gervasio Sanzvaliente estuvo colocando, y acá aparecieron los primeros valores, los primeros destacados importes de esta venta de Don Carlos y 3T. Vaquillonas preñadas por arriba de los 35.000 pesos y con promedios bárbaros. Después fue el turno de llegar aquí, en este salón principal, donde se estuvieron colocando las terneras y las vaquillonas puras de Pedrie. Posteriormente, los toros y finalmente, más de 100 toros puros controlados que superaron los 45.000 pesos de promedio. Tenemos la palabra de protagonistas, de Antonio Tavanelli, de Alfredo Guzmán, también de Gervasio Sanzvaliente, para contarles qué sucedió aquí en Don Carlos y 3T. Comenzamos analizando las ventas. Comenzamos viendo la venta de las vaquillonas puras controladas. Hay 23 para arriba, ¿dónde van a encontrar a Gervasio Sanzvaliente? 23, tengo, ahora ya lo hizo A. 23, 500, 24, 500, 25, 500, 26, 25, 500. 27, 27, 27, 500, 528, 28, 500. Pueden ir a la jaula si quieren, 28, 500, 29, 29, 500. 530.000, 29, 501, 29, 502, 29, 500 y vendí. Nadie más, 29, 505, 29, 500, Terraro. ¿Qué peso? 23, 500, 24, 500, 25, lo hizo. 25, 500, 526, 25, 501, 25, 502. ¿Qué es lo que me fuiste? Y 25, 500, 26, 25, 26, 500, 527, 26, 20, 500. 528, 28, 500, 529, 29, 500, 530, 29, 501, 29, 502, 29, 505. Nadie más. 29, 500 para Terraro. Carlos Van, 24 a 1, 24, 500, 25, 500, 26, 500, 27, 500, 28, 28, 500, 28, 500, 29, 29, 500, 530, 30, 500, 531, 31, 500, 502, 2, 500, 503, 3, 500, 504, 4, 500, 505, 5, 500, 35, 1, 35, 2, 35, 2, 35. Y vendí. 35, María. 23, 300, 23, 3,000 pesos, 23, 33,000 pesos, 21, 23,000 pesos, 23,000 pesos, 2, 500, 24, 500, 25, 500, 26, 26, 25, 500, 21, 25, 502, 25, 500, y la manguida nos pone la de 25, 500 y fue. Nadie más. 25, 500 23 me dijeron Tarifa y vamos 23, 500, 24, 500 25, 500, 26 500, no, 26 acá una, 500, 27 26, 500, allá una 26, 502 y 26, 500 y va vendido no espera nadie 26, 501 26, 502 26, 500 y fue nadie más 26, 500 y vendimos hola Sergio ¿dónde están los bonitos? ¿dónde se puede? Bocha Bocha ah, escóndanse yo le voy a dar y escóndanse a usted 26, 500 y fue Tarragarba, un corral 3, 500, 24, 500 25, ahora se trae los dos y se reparte 25, 500, 26 25, 500, allá estoy 26 ya 25, 500 26, 25, 500 26, 26, 26, 500 26, 1, 26, 2 26 y fue nadie más 26 y vendimos 26, Bonin 24, 23 23, tengo las coloradas 23, 500, 24, 500 25, 500 25, 500 26, 25, 500 25, 500 25, 500 25, 500 y fue 26, 26, 500 26, 1, 26, 2 26 y vendimos nadie más 26, 500 26, 500 26, 500 26, 500 26, 500 26, 500 27, 500 27, 500 28, 500